Niña de esos ojitos negros. Ana. 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 Ana, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien, Ana? Sí. Ana, Ana, ¿regresaste? Suéltame, suéltame. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? Cometiste una estupidez, eso es lo que pasó. Cállate, Rafael. Le tomaste unas pastillas. Le di tu nota. Te intentaste matar, hermana. No me digas, hermana. Yo sé que me hojas, pero eso no importa. Lo importante es que estás a salvo. Yo no quiero estar a salvo. Yo lo único que quería era morirme para alejarme de ustedes dos. ¿Por qué se tienen que meter donde no los llaman? ¡Me quiero morir! ¡Me quiero morir! ¿Qué significa esto, ah? ¡Hicieron una orilla en la empresa! ¡Despierten! Peter. No puedo creer que hicieron esto en su trabajo, señores. Esto no es lo que parece. Yo te lo puedo explicar. No. No me hay nada que explicar. Todo está muy claro. Ustedes dos vístanse y se van a Recursos Humanos. ¡Están despedidos! No. No. ¿Y tú? Con usted es vecina, hablamos. No se preocupen, chicos. Él todavía no sabe de lo que soy capaz. Así que viniste a comprarme a mis hijas. ¿Bien? No se trata de eso, Abelardo. Quiero que tengan una vida decente, que nunca les falte nada. ¿Y qué pasó? Amanda no fue suficiente. ¿Qué está diciendo, cretino? Yo soy un hombre honesto, no una rata como tú. Yo quiero adoptar legalmente a Beba y a Susana para que tengan el padre que nunca han tenido. No, no. No, no. Yo, yo... Yo siempre fui un hombre muy pobre y yo... Créeme, créeme, que yo nunca tuve nada para darles. Será muy pobre. Pobre. Yo me encargué de ellas sin tener dónde caerme muerto, Abelardo. Ahora, por suerte, tengo la herencia de mi padre y puedo darles estabilidad, una casa, un futuro. ¿O prefieres que sigan siendo unas muertas de hambre como tú? Está bien, está bien. ¿Qué tengo que hacer? Tienes que ir a esta dirección hoy mismo. ¿Y me vas a ayudar? ¿De verdad me vas a ayudar? Necesito. Este dinero será tuyo. ¿Cuándo firmes? ¿Dónde está Sacramento? Tuvo que ir a Timotes. Me parece de quinta que estés llegando tarde a la escuela por culpa de estas mucosas. El problema es que las niñas se acostaron demasiado tarde. ¿Se puede saber qué era lo que estaban haciendo Susana? Estábamos leyendo un cuento. Voy a ir a buscar a Beba, se está demorando demasiado. ¡Beba, ya es muy tarde! Desgraciada, desgraciada estúpida. Vete de aquí. Vete de aquí, Amanda, que no te quiero ver. Vete. Dile que te vas a hacer daño. La única que me hace daño eres tú. Tú eres la que me va a matar a mí, Amanda. ¡Tú, suéltame! ¡Cállate, niña demoniada! ¿Qué no ves que tu hermana estuvo aquí toda la noche llorando por ti? ¿Y así se lo pagas? No te metas, Rafael. Eso es entre mi hermana y yo. Sí se tiene que meter. Porque él también tiene la culpa de esto. Tú me engañaste, Rafael. Tú me dijiste que me ibas a ser tu mujer y me trataste como una basura, todo por culpa de esta bruja. ¡Cállate, Aña! ¡Cállate! ¿Me vas a negar que aprendiste brujerías con mi madre? Tú me engañaste y por eso lo tienes así como un bodo. ¡Te odio! ¡Te odio, Martí! ¡Te odio! Amanda, sal de aquí, sal de aquí. ¡Vete! ¡Te odio, Martí! ¡Me dañaste todo! ¡Me dañaste la felicidad! ¡Te odio! Lo escuché todo, Amanda. Ana... Ana está muy mal. Está incontrolable. Y para más colmo, está jugando con la vida y la muerte, Sara. El amor la está enloqueciendo. Eso no es amor, eso es capricho. Eso es un simple capricho porque quiere acabar con mi vida. Porque eso es lo único que ha hecho. Desde pequeña siempre ha competido conmigo. Y yo antes tenía paciencia, pero ya. Ya es una mujer y se acabó. Ya no me la aguanto más. Amanda... Amanda, Ana... es tu hermana. Sí. Y tienes que poder con esto. Y yo lo he intentado. Pero lamentablemente las únicas hermanas que realmente me importan son Susana y la veo. Ya yo no puedo con ella. Esto se acabó yo. Yo necesito seguir con mi vida. ¡Deba, por favor, apúrate! Vamos, Susana, vamos. Yo pensé que ellas sí habían ido para el colegio. Ay, no, estas niñas se despertaron tan tarde hoy. ¿Entonces yo las llevo? No, Abelino, mil gracias. Nosotras vamos caminando. No, 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 pero ¿cómo se van a ir solas por ese camino, no? Yo las llevo. Sí, maestra, mire que estoy cansada. No, Susana. Abelino tiene mil cosas que hacer. Entre ellas ir a comprar el alimento para los caballos y dejar esto en el pueblo. Súbete. ¡Beba! Usted siempre es así e insistente. Solo cuando se trata de una mujer tan bonita como usted. Esta es una empresa seria, mía. ¿Cómo se te ocurre venir a buscar trabajo aquí? Ay, ¿por qué no, Peter? A mí no me digas Peter. Para ti soy Mr. Nash. Ay, ahora sos Mr. Nash. Antes eras mi gatito, ¿eh? Bueno, está bien, Mr. Nash. ¿Sabes que nos quedamos sin las cuatro P? ¿De algo tengo que vivir? Pero eso no justifica que vengas a la petrolera a cometerle un burdel. ¿Dónde está Evaristo? Él sí me va a escuchar. Ay, bueno, relájate, gringo. Esta no era mi intención. Yo vine acá a trabajar en la limpieza. Claramente eso no era lo que estabas haciendo, mina. Estabas acostando con dos vigilantes. ¡Dos! No, ¡one, ¡two! ¿Qué vas a hacer? ¿Llamar a Recursos Humanos a que alíste tu liquidación y la de Evaristo? No, no, Evaristo es inocente. Yo soy la culpable de todo. Ay, es que tengo... un fuego por dentro, tanto calor, que es insoportable y me quema. Y alguien tiene que apagarme. ¿No me ayudas? Por mí te puedes quemar solita en el infierno. Estás despedida. ¡Sacramento! Llegaste temprano. Ya está todo listo. Hablé con Abelardo. ¿Y? ¿Decidió entregarte a las niñas? Con dinero de por medio, sí. Le dije que fuera hoy mismo al juzgado. ¿Y tú? ¿Todo va como acordamos? Sí, sí, sí. Perfectamente. Mi abogado ya tiene el documento. Me dijo que le hizo una citación a Amanda. Amanda, ¿por qué? Bueno, porque ella, por ser la hermana mayor, tiene la primera opción para quedarse con las niñas. Pero ni ella las quiere ni la justicia se las va a dar cuando se den cuenta que es una prostituta. Esta es la noticia del año, sobrino. Felicitaciones. En este pueblo ni el gobernador funciona. Debería renunciar hoy mismo y convocar elecciones. ¿Qué falta de respeto es esta, Francisco? Qué falta de respeto la tuya. No viniste a dormir anoche. No avisaste. ¿Dónde estabas? En la medicatura. Ana trató de suicidarse tomándose unas pastillas y pasé toda la noche con ella y con Amanda. Lamento lo de esa niña, pero eso no es tu problema. ¿Cómo que no es mi problema, Francisco? Si tú sabes perfectamente que ellas son mi única familia. Tu familia soy yo. Tú perteneces a otra clase social ahora. Y no quiero que veas a esas mujeres ni tampoco que vayas a las 4P. Lo siento, Francisco. Pero eso sí va a estar bien difícil. Ana ya despertó. Está fuera de peligro. Ay, qué buena noticia, Amanda. ¿Y entonces? ¿Por qué traes esa cara de funeral? Lo primero que hizo fue insultarme por haberla salvado. Tienes que entenderla. Ella está muy nerviosa en este momento. Ya se le va a pasar. Dale tiempo. No, Rocío. Ana me odia. No quiere saber nada de mí. Amanda, el cartero trajo esto para ti. Hice una citación para el juzgado. Seguramente es para darme la autorización de la reapertura de las 4P. Al fin, una buena noticia. explorar la autorizaciónети para ti. Enoda en esta primera perspectiva. aksi. Amiga. Alejo. Se desnuda sensual a la noche ante una luna que te alumbra, escapando por un seno oculto hasta los pies. Quiero tu arte por el pelo, quiero tu espalda en mi pecho. Óyeme, mi niña hermosa, cuando hacemos el amor, mi corazón duerme contigo. Mis ganas te las has bebido y es que lo único que pido es enviarme tu calor.